Dale, 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 por favor, no, tío. ¡No! ¿Puedo hablar con vos? Sí. No, ok. Ah, perdón. ¡Uh, la quedó! ¡No! ¡No, no, ni empego! ¡No, Aline, no! ¡Amigo, necesito el güey! ¡No! ¡Táñelo, táñelo, táñelo! ¡Tírame el dedo, tírame el dedo! ¡Tú mames, idiota, me asusta! ¡Tírame el dedo, tírame el dedo! ¡Ah, pendejo! ¡Túe a mi asiento! ¡Hay un botón de una Nike, ya leí! ¡Mame! ¡No! ¡Me dijo bien tarde que era con ese! ¡No, yo me iré caminando! ¡No, tranquilo, tranquilo, no te preocupares! ¡Yo me iré caminando! ¡No me atropellares, por favor! Bueno... ¡Subite, vela! ¡Subite! ¡No, gracias! ¡Se me va a ver! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Alíjate! ¡No! ¡Me quedo en la cadena! No. ¿Por qué él siempre era el pobre aricolino? ¡Ay, Dios! ¡La rompe! ¿Por qué le decís así? ¡Qué miedo! Es la idea, mae. ¿Te gusto o qué, puto? ¡Dame la pija! ¡Preguntala a tu vieja, boludo! ¡Bueno! ¡Tenme una bomba! ¡Joder! ¡La broma! ¡La broma! ¡Por favor, pida el maleducado! Amigo, es un pelotudo. ¡Qué tontoso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Misiones hay que... Wolf y esta... Y mi vida hermosa Ina... O sea, mía está haciendo misiones. ¿Cómo? No, yo no puedo creer que esta gente es la que nos maneja. No lo puedo creer. ¿Quieres lo seguir? Ah, bueno. No, no llegué. What? Ay, le sí. No, no, no. No, no, no. Amigo, es ningún... No, no. No, no. Amigo. ¿Cómo volaré? No, me dice que no... Dios mío. No tiene trabajos. No lo aprendes, no lo aprendes, no lo aprendes. No te... Me tembló muchísimo. Te asustaste. Amigos, es un... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estoy bien. Estoy bien. Pero vos soy... Ah, vos soy, vos soy... Pues vos, vos soy ese weón de ese weón. Pues vos soy ese... ¿Cómo? Yo la entendí, yo la entendí. No, yo la entendí. Yo la entendí. Tranquilos, tranquilos. Yo la entendí, yo la entendí. Tenemos... Tenemos traductores. Nice. No puedo ni chocar. Ah, Henry TRG con los Tegar. Chau, mío. ¿Lo escuchaste vos? Tearcho. Ok. Tearcho, ¿qué? Me dijeron que iban a escalear a ver quién estaba en la granja, en la rotunda porque no había nadie. Ay, ay, ay. Tipo, iban a mandar a alguien apenas. Acelera, acelera, dale. A partir de ahora... A partir de... Acelera, acelera. Así que a partir de ahora... Todos te tenemos las esposas en el cuello. No, mamaste. Eh, eh, eh. Vámonos. Afuera. Acelera, acelera. Sí, sí, escape. Fuga, fuga. No, ¿qué? Corre, fuga, fuga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Haru Sakurai. No se baña ni de onda. Mándale, ya sabe. Mándale, ya sabe. Mándale Bluebeer. Por supuesto que sí. Y dice así. No se lava las patas. Presenta. ¡Ay, Dios! Para ustedes, Sakura. ¡Aoy! 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 ¡Armónica! ¡No! ¡Ay! No, 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 no. ¡No sentiría! Javi UNA WHIWA DOO ¡ÓQUI! ¡Erre! D beating,을inachi! ¿Por qué? Pregúntale. ¿Cómo quieres que te agende? jakzie ¿Cómo quieres que te agende? Bueno, mi nombre es Tessa pero puedes agendarme como el amor de tu vida. OOOOO. ¡Y dale! ¡Y dale, dale, dale! Pida le rei. Pide la raíz de ID, pide la raíz de ID, ya. ¿Qué? 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 Píjale el Discord. ¡Córrele! Píjale el Discord. Soy Diamante 2 Valorant. ¡Hola! ¡Píjale su Discord! ¡Discord! ¡Mierda, qué viejo yo! Tengo una aplicación llamada Discord, pero para que funcione tengo que tener su Discord. ¡Con mucha salveza y canciona! ¡Distia! ¡Suscríbete al canal!